Uno de los ex miembros del comando, Colina, señaló que las órdenes las recibía dentro de una instalación militar de sus superiores y que él por eso las acató. Sin embargo, pidió perdón a Dios y a los familiares por los asesinatos cometidos y resaltó que Martin Rivas en todo momento les indicó que las órdenes se aprobaban al más alto nivel. Veamos un resumen de lo sucedido hoy en el juicio Alberto Fujimori. Fujimori, adelante. Era una reunión donde estuvieron la mayoría de los agentes que estaban conformando el destacamento de inteligencia. Y el mayor, el capitán Martin Rivas, ya estando la mayoría, nos explica el motivo por el cual de la creación del destacamento de inteligencia. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que las operaciones de inteligencia que se iban a realizar... ¿Ya? Este, tenía como misión... ¿Misión? Fundamental, detectar... Detectar... Capturar... Capturar... Y o eliminar... 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 ¿Ya? A delincuentes terroristas. Ya la cúpula de Sendero Luminoso. Para esta operación, a cada gente se le está asignando 100 mil dólares. ¿100 mil dólares? 100 mil dólares. 100 mil dólares para que en caso de que haya algún problema... ¿Problema? Puedan ellos salir del país. Salir del país. Y no comprometerlo el ejército. ¿Hablaron de una baja ficticia? Sí. Se hizo el documento. Ya. ¿Usted firmó su baja ficticia? Sí. Ya. Pero nunca nos dieron la baja ficticia porque seguimos en actividad. Este... Ya hablando de la operación Marosalto... ¿Quiénes eran el grupo que se encargaba de disparar? Cabezaba ahí Martín Rivas, estaba Pichilingue, Chucky Sosa... Chucky Sosa... Supo... Supo... Estaba Gamarra... Gamarra... Coral... Coral... Leca... Leca... Y... ¿Carvajal estaba también? A mí, Carvajal también estaba en Carvajal. Entonces... Pasábamos por el Jirón Guanta... Ya. Y nos percatamos de que habían dos polladas. Yo ingreso con Alvarado al segundo piso... Ya. Nos pusimos a tomar una cerveza... En la pollada del segundo piso. Así es. Del segundo piso se puede visualizar el primero porque era un tragaluz. ¿Eran diferentes polladas? Y eso es lo que preguntamos. Ya. Y decimos... ¿Y es la misma pollada? No. Me dicen no. Esta es una pollada familiar. Familiar. Y abajo es otra pollada. Salgo de la pollada... Ya. Del segundo piso... Junto con Alvarado Salinas... Y pregunto... ¿Dónde está Martín? Y le digo... Quique... Son dos polladas. Ya. No, es una sola, me dice. No. Yo he averiguado... Y la de arriba es una pollada familiar... La de abajo es otra. Entonces me dice... Voy a ubicarlo a Badía... Ya. Para que él me diga cuál es. Entonces me dice... Que regrese... Y que me quede en el segundo piso. En esos instantes... Más o menos 20 minutos... Llega la camioneta blanca... Y la camioneta roja. Las dos camionetas. Las dos camionetas. Ya. ¿Qué pasó ahí? Bajan los agentes. Bajan. Llegan al pasadizo. Ya lo veo a supo que estaba en el carro... Porque él fue el que se quedó en el vehículo. Ajá. Estaba también un poco... Como cualquiera, ¿no? Un poco nervioso. Y... Ya comienza a salir el personal. Ya le demoró pues... Dos minutos, tres minutos la operación. Hubo una reunión... 27 de junio del 92... En la sede de la Comandancia General del Ejército. Un agasaje, un almuerzo... Con el General Hermosa Ríos. ¿Recuerda usted eso? Sí. Muy bien. Ustedes, como soldados del Ejército... ¿Entendieron esa reunión... Como una manifestación de respaldo... A sus actividades por parte del General Hermosa Ríos? Así es. Fue un pequeño almuerzo... Ajá. Y donde él expresa... De que teníamos todo el respaldo... Y él se sentía... Al contacto porque... Le decíamos nosotros la élite del Ejército... Y que esto era de conocimiento... Del más alto nivel. Él como Comandante General... Ya. Y como... Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas... Ajá. Sobre él... Está el Ministro de Defensa. Ya. Y sobre él... ¿Quién más sigue el Presidente? El destacamento... Colina... En concreto... Hablando ya en crudo... Era un destacamento de aniquilamiento. Así es. Ejecutamos nada más. Nosotros no sabemos quién es la víctima... Este... Sabemos que es delincuente subversivo... Nada más. Y solamente lo que realizamos es la ejecución, nada más. Usted ejecuta lo que planificaron al más alto nivel. ¿Eso es lo que está diciendo usted? Así es. Nosotros no interrogamos. A eso le pregunté. Ni hacíamos vigilancia. A eso íbamos. ¿Usted en algún... En todo el tiempo que está en el destacamento, Colina... En alguna oportunidad... ¿Ha interrogado a un presunto subversivo? No. Muy bien. Entonces, si usted se pone... Podemos saber el caso de Arrosalto. Ajá. Ingresaron, se eliminó y se salió. Cantuta, sacaron a los alumnos, o llevaron a Ramiro Pérez y se eliminó. En el Santa, igualito, sacaron y se eliminó. A nadie se le interrogó y se le dijo, ¿sabe qué, señor? Vamos a ponerlo a disposición de la policía. En ninguna operación del destacamento, Colina, de inteligencia, se ha dado el caso de que el destacamento haya puesto a disposición de la policía. En ninguna. ¿Quién tiene que tomar la decisión en base a la información de inteligencia que ha producido la DINTE? ¿Quién ordena esto se hace? Comandante general. Comandante general del ejército. Del ejército. Las órdenes se van transmitiendo de arriba hacia abajo, se transmiten las órdenes. Y se cumplen de abajo hacia arriba. Y se van dando cuenta. Se van dando cuenta. Si no fuera así, no existirían grados. ¿Usted considera que ese rol ejecutante que ha tenido usted como militar en actividad en el destacamento especial de inteligencia Colina, ¿de esa manera usted se estaba enfrentando a la subversión? En ese tiempo, era con el fin de buscar la pacificación. Ya. En ese entonces, las órdenes se cumplían. Ya. Y como militar, las órdenes tenían que cumplirse. Yo aprovecho esta oportunidad, doctor, para pedir perdón a Dios, a los familiares de la víctima, por todo el daño que hemos ocasionado. En algunas oportunidades hizo algunos seguimientos a determinadas personas. Así es. ¿Al señor Yehude Simons? ¿Lo acuerda usted? Sí, sí. ¿También al señor Javier Díaz Canseco? También. Muy bien. ¿Quién ordenó el seguimiento al señor Yehude Simons? Martín Rivas. Martín Rivas. ¿Y qué grupo llevó a cabo ese seguimiento? Este, todos los grupos se iban tornando. Ya. Se iban tornando el seguimiento. ¿Y ese seguimiento, qué cosa comprende? ¿Cuál es el objetivo de ese seguimiento? El objetivo, como le vuelvo a repetir, la misión era la eliminación. Ya. Con orden. La misión era la eliminación, clarísimo. En eso no hay duda, todos los testimonios coinciden. Teníamos que eliminar. El grupo Colina no fue creado para conseguir inteligencia, analizar información. Fue un batallón creado para eliminar personas asignadas o designadas, en algunos casos por ellos mismos y en otros por órdenes superiores.